Estoy hablando de mantequilla de vacas alimentadas con hierba. ¿Por qué alabamos la mantequilla de vacas alimentadas con hierba por encima de la mantequilla regular? Primero que nada, la mantequilla regular está llena de un montón de agua. No es realmente como 100% mantequilla, eso es algo a tener en cuenta. Y luego, la mantequilla regular tiene estos antibióticos que le dan a la comida y tiene lo mismo que le dan a las vacas. En realidad, se va y se concentra en la mantequilla. Así que la mantequilla regular es algo así como lo peor para tu sistema inmunitario. Arruina tu microbiota justo porque tiene antibióticos, incluso elementos, trazas de antibióticos en ella que eliminarán toda la buena microbiota que tienes. Entonces, cuando decimos mantequilla de vacas alimentadas con hierba, es para tu salud, es para tu intestino, es para el beneficio y se alimenta esencialmente para tu cerebro, para tus nervios. Así que la mantequilla de vacas alimentadas con hierba, 100% por encima de cualquier mantequilla regular por el hecho de que tiene antibiótico, que tiene todas esas toxinas y venenos en la mantequilla regular que no están en la mantequilla de vacas alimentadas con hierba.